Hola, soy Flavia de Planetuna y en este vídeo vamos a ver lo que han ido descubriendo los investigadores acerca de los atunes y la profundidad. Los atunes viven en alta mar, lo que los hace muy difíciles de estudiar, o al menos antes era así. Ahora se les ponen unas marcas de rastreo que graban datos y que cuando se sueltan del pez emiten a un satélite desde la superficie del mar. Así se pueden conocer los movimientos de un pez que está a miles de kilómetros del investigador. Esto es lo que se llama telemetría y sirve igualmente para estudiar las migraciones y muchas otras cosas. Voy a preparar un escenario para explicaros algunos de estos descubrimientos. Imaginemos una columna de agua que va desde la superficie del mar hasta lo más profundo. Como veis, en la superficie hay más luz y la temperatura es más alta. En las zonas más profundas, donde no llega la luz del sol, el agua se vuelve oscura y fría. En un día de verano en el Atlántico podemos hablar de unos 25 grados celsius en la superficie y de menos de 13 grados celsius en torno a los 100 metros de profundidad. La primera actividad en la que vamos a fijarnos es la reproducción. Ampliemos un poquito el dibujo anterior. Un momento voy a quitar esto y aún amplío un poquito más. Sabemos que la razón por la que los atunes se reproducen en las aguas más superficiales es porque las larvas necesitan luz para ver sus presas entre el plankton y aguas calentitas para sobrevivir. Aquí tenemos una primera conclusión. Todos los atunes durante el primer mes de vida y durante la reproducción se encuentran en los primeros 20-30 metros. En este mismo canal tenemos un vídeo que trata con detalle el ciclo de vida del atún rojo. Si te apetece saber más te dejamos el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. Más comportamientos básicos, la alimentación y la termorregulación. Volvamos a nuestro primer dibujo. ¿Qué hacen cuando no se están reproduciendo? Es decir, ¿qué hacen la mayor parte del tiempo? Los científicos han observado que los atunes están normalmente entre los 100 y los 400 metros de profundidad, aunque algunas especies pueden bajar a más de mil metros, como el atún rojo y el patudo. Pero todos suben a menudo a la superficie. Estos cambios de profundidad le sirven para alimentarse y también para controlar su temperatura corporal, es decir, para termorregularse. Si nos fijamos en un día en la vida del patudo lo vamos a ver mejor. Esta especie nos sirve de ejemplo porque su comportamiento sigue patrones muy regulares. Según sale el sol y las aguas se iluminan baja aguas frías por debajo de los 300 metros a la llamada capa profunda de dispersión, CPD o por sus siglas en inglés DSL. Esta es una zona donde abundan las presas, pero resistir en aguas tan frías supone un gran gasto energético, así que durante el día subirá a la superficie de vez en cuando principalmente para calentarse. Durante la noche pasa más tiempo en las templadas aguas superficiales y cuando sale el sol vuelta a empezar con la rutina. Aunque este es el patrón más general siempre hay excepciones. Hay una muy interesante en Escandinavia donde es común ver atunes alimentándose en la superficie durante el día y esto es porque abundan grandes bancos de arenques para que van a bajar a aguas más frías. Y antes de acabar hay que contestar a una pregunta clave. ¿Cómo pueden llegar a tanta profundidad los atunes? No es algo tan sencillo, ni siquiera para un pez. Y esto es gracias a tres cosas. La primera, la forma de su cuerpo es totalmente hidrodinámica, lo que hace que se deslicen sin ninguna dificultad. Segundo, tienen la proporción de músculo rojo más alta que otros peces, lo que les permite nadar más tiempo sin cansarse. Y tercero, combaten el frío de las profundidades con una habilidad increíble. A diferencia de la mayoría de peces, su temperatura interior es más alta que la del agua que les rodea. Por lo general son sólo unos pocos grados más, aunque el atún rojo puede llegar a estar hasta 18 grados Celsius más que su entorno. Esta característica les permite nadar con mayor eficacia al tener los músculos más calientes y ver mejor a sus presas al tener el cerebro y los ojos también más calentitos. Hay que añadir que sus ojos ya de por sí son grandes. Esto es una ventaja porque les permite captar más luz para detectar presas en aguas profundas. De hecho, en inglés el patudo se llama Big Eye, en referencia a sus grandes ojos. Para acabar este vídeo, decir que los investigadores están llegando a todas estas conclusiones que hemos visto aquí gracias a iniciativas globales como la European Tracking Network, donde se ponen en común los datos recogidos por las herramientas de rastreo para hacer estudios más amplios y globales. Así se consigue entender mucho mejor los patrones de comportamiento de los atunes y de otros animales acuáticos. ¿Queréis saber más? ¿A qué velocidad nadan? ¿Cómo se orientan los atunes? Síguenos en Lotus Taxini. AsimenioSure riotollas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se orientan los atunes? Síguenos en la発imetría y lamenta Kirchner. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se agarounds? Me llamó por háb Everything Angels City. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué afecta aquí? ¿Por qué afecta aquí? ¿Te magari por qué afecta aquí? ¿Por qué afecta a la situación? Asimenobo aquí está un 있어 EAN, Axel春 pero